Y es el que ha traído las mejores noticias al país. Creo que nos enorgullece a todos decir, hoy le ganamos a Chile, somos el número uno en uvas, somos el número uno en arándanos, somos el número dos en paltas, solamente nos gana México, estamos entre los primeros en cítrico, somos el número uno en café orgánico, en banano orgánico, número dos en espárrago después de China. Es decir, en varios rubros estamos dando la noticia al mundo de que somos los cracks del partido. Perú y la India retomarán las negociaciones para un tratado de libre comercio en abril, destacando la importancia de India como uno de los principales destinos para las exportaciones peruanas, especialmente en el sector de superfoods y frutas orgánicas. La sexta ronda de conversaciones se llevará a cabo en Lima, buscando fortalecer los lazos comerciales entre ambos países. Tenemos con TLCs, ¿por qué TLCs y más TLCs? Dedícate a mejorar la competitividad, que es parte de la tarea central. Sin embargo, sí es relevante trabajar la apertura de nuevos mercados. Por eso, el TLC con Hong Kong, que es el proceso, el planteamiento del TLC con Indonesia y el TLC con la India, que había una respuesta positiva del gobierno hace muy poco, hace 10 días aproximadamente. El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Juan Carlos Matius, resalta la relevancia estratégica de este TLC con India, considerando a la India como una de las economías más fuertes y de mayor crecimiento en el mundo. Se espera que el acuerdo, cuyas negociaciones iniciaron en 2017 y se vieron interrumpidas por la pandemia en 2020, se concrete en 2024. Se enfatiza que el crecimiento económico de la India, previsto en alrededor del 6%, superará a China y Estados Unidos en el año en curso, subrayando la oportunidad para Perú de diversificar sus relaciones comerciales y obtener beneficios significativos. Y en el caso de la India, se venía negociando hasta antes de la pandemia, se detuvo y cuando se quiso retomar el contacto con ellos, dijeron que estaban reevaluando su política de TLC en el mundo. Aún así hemos estado insistiendo, hemos tenido una comunicación hace tres semanas aproximadamente, mandamos una carta formal al ministro de Comercio Exterior de la India y respondió hace 10 días, afirmando que tienen interés en retomar la negociación. Esa es una noticia muy buena, recuerda que India va a superar a China muy probablemente en población y es una sociedad que por supuesto nos interesa por todos los ángulos. La economista Roxana Barrantes destaca la importancia de este tratado para Perú, enfocándose en la necesidad de ampliar los instrumentos facilitadores del comercio exterior. Subraya que India, con más de 1.4 mil millones de habitantes y una economía en rápido crecimiento, ofrece un mercado diversificado y un potencial para el crecimiento del comercio bilateral. Los funcionarios peruanos expresan su optimismo sobre la conclusión exitosa de las negociaciones en 2024, subrayando el aumento considerable del comercio entre ambos países en las últimas dos décadas y el impacto positivo que este acuerdo podría tener en las empresas y ciudadanos de Perú e India. La economía de Perú y India La economía de Perú y India Gracias.